Cuba Información Noticias culturales de varios municipios españoles durante el año 2023. En Quintanar de la Orden, provincia de Toledo, el Ayuntamiento retira la obra de teatro que difícil es, porque los actores aparecen en calzoncillos. En Valdemorillo, Madrid, es cancelada Orlando, de Virginia Woolf, por su contenido acerca de la identidad de género. En Talayuela, Cáceres, la obra El señor puta o La degradación del ser, y en Toledo, La infamia, ambas acerca de la violencia machista son censuradas por las autoridades locales. En Bezana, Cantabria, la película de Disney, Bush Lightyear, es suprimida del cine de verano por contener un beso entre dos mujeres. Es la misma corriente de moralidad censora que en Estados Unidos, en el condado de Orange, Florida, ha retirado de las escuelas 673 libros por sus referencias sexuales o contenido LGTBI, en cumplimiento de las leyes del gobernador Ron DeSantis. El estado de la Florida, centro internacional de la lucha por la libertad para Cuba, acumula el 40% de los casos de censura de libros en centros escolares de todo Estados Unidos. Las autoridades municipales españolas explican en sus medios el porqué de su política de cancelación. No son actos de censura, afirman, sino para la protección de los menores, el respeto del gusto del público o el ahorro de presupuesto. Pero, ¿se imaginan uno solo de estos casos, en algún festival de teatro o de cine, de Cuba? Entonces sí, la palabra censura, colocada en titulares, se añadiría al glosario obligatorio para toda noticia cultural sobre la isla. Represión, control, silenciamiento, régimen... Para la gran prensa española, la censura artística en su territorio o no existe, o es producto fugaz del extremismo provinciano. En Cuba, sin embargo, es un ingrediente per se, que pende sobre toda producción artística y que no es necesario mostrar ni probar. Si el diario El País nos recuerda los 30 años de fresa y chocolate, película crítica que jamás fue censurada, ¿sobre qué nos habla? Sobre censura. Si el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana ofrece un gran espacio de proyección y difusión del cine independiente y crítico frente a la censura de mercado, ¿qué noticia nos llega? Que ha habido dos películas cubanas que no fueron seleccionadas por el jurado. Y lo que en el festival de otro país es una selección, en Cuba es censura. ¿Lo han entendido, verdad? También están los vividores de la censura. El director cubano Pavel Giraud recorre festivales internacionales con su documental El caso Padilla, que con imágenes sustraídas de manera ilegal del archivo del ICAIC, el Instituto de Cine de Cuba, revive el caso de Everto Padilla. En 1971, acusado de contrarrevolucionario, este poeta cubano realizó una esperpéntica retractación pública, que para no pocos testigos de la época, como Mario Benedetti o Eduardo Galeano, fue una vulgar puesta en escena para acusar de estalinismo a la revolución cubana y lesionar así su apoyo entre intelectuales de todo el mundo. En todo caso, ¿saben qué titulares de prensa genera hoy un suceso que ocurrió hace 53 años? Mientras esté este régimen, seguirá habiendo padillas en Cuba. Pero regresemos a la censura de hoy en Tierras Españolas, donde la denuncia del franquismo sigue siendo una temática altamente censurada. En Briviesca, Burgos, se cancela la obra de teatro El Mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca, sobre la vida de un maestro republicano fusilado. En Fanzana, Castellón, el ayuntamiento va a ejercer una censura previa sobre los murales pintados en el festival anual Miau de Arte Urbano, para evitar obras como la que el pasado año recordó la represión franquista. Por cierto, el ayuntamiento de Castronuño, Valladolid, ha sido aún más directo. Ha borrado con pintura blanca el mural del artista Manuel Sierra con el mismo mensaje de homenaje a las víctimas del fascismo. Para acabar, recordemos que se cumplen 1.060 días del encarcelamiento del cantante catalán Pablo Hasel por las letras de varias de sus canciones y que aún estará en prisión otros cuatro años. ¿Por qué no leemos noticias con un completo glosario sobre censura, represión o régimen? ¿Por qué Amnistía Internacional no ha nombrado a Hasel preso de conciencia? Porque no es cubano como Michael Osorbo, el rapero que pidió en un mensaje público dirigido al entonces presidente Donald Trump el bloqueo naval de su país y una invasión militar. Y aunque Trump no cumplió exactamente con sus dos peticiones, multiplicó el sufrimiento de millones de personas en la isla aprobando más de 200 nuevas medidas de guerra económica.